hola comenta vamos a medir con un reto que está por ahí en youtube yo lo quise hacer porque resulta que hay un si te ríes pierde challenge hasta no me lo dice no pues tienes que tú tienes que ver un vídeo todo eso hay tops tops de vídeos de gente haciendo cosas ridículas entonces yo lo voy a reaccionar si me ríen uno pues ya perdí no me tengo que reír mi mamá así que vamos a ver cómo está bueno ahorita no están viendo el canal pero yo estoy aquí hay uno de patricio y uno de vegeta uno de la niña corriendo de voz ponga así que voy a poner este de patricio que serían tus likes con un botón de creo que con un detenedor con un detectador de mentiras de nada mi culo pero aunque un poco en el de arriba dice y esto es por y esto es por alguna de las cosas que no he logrado bueno me reí pero me he perdido un poquillo y ya me he perdido el de aquí el de aquí no me he perdido el de mi el 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, le he dado una pausa. ¡No, no! No, 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 no. favorito no 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 se equivoco es Hellman no 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 ojo este video lo he visto pero no lo he visto completo sino que he visto el grito de ayuda y el grito de que se puedas controlar pero como se me hubiese visto el video completo como que como que como que si que esta gracia son ya sin cordias para que la gente se pueda hablar no 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 nada a se cayó el tipo de allá todo el mundo ese ya lo he visto el niño se cae, y de nuevo me lo meten fue todo bueno, tecnicamente yo nomas casi me reí el de la japonesa y el de y el de los niños y no se porque hay un momento donde la cancion te pone divertida y pues como tienen que se reir pero bueno, no me reí y espero que te haya gustado el video de hacer que es un gusto me puedes regalar un pulgar arriba el gratis y suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye